¿Qué es lo que queremos hacer cuando vamos a gamificar? Esta es una primera precaución que hay que tener. Uno nos dice, bueno, vamos a hablar de gamificación en educación, bueno, primero tengamos en cuenta esto, ¿qué es lo que queremos hacer cuando vamos a gamificar? ¿Qué es lo que necesitamos hacer que se vuelva más interesante y que de otra forma no estamos logrando que sea interesante? Pero digo, acá hay que tener muy en claro que lo que no debe pasar es que el sistema de gamificación sea más interesante que lo que se quiere enseñar. Me parece que ese es un gran desafío. Yo digo, está bien, yo puedo hacer jugar a mis alumnos con el class craft y van a tener una pantalla de un tablero de internet donde van a ver su personaje, está bien, ahora, mientras nosotros logremos que los chicos sigan estudiando, está todo bien. Ahora, si estudian solamente porque tienen el class craft, pero yo no logro que se enganchen con el contenido, me parece que ahí estamos en problemas. A mí me parece que el rol de los docentes, en primer lugar, debe ser encontrar formas interesantes de dar lo que tiene que dar. Yo conozco docentes que hacen un trabajo maravilloso. Digo, esa actitud me parece que siempre debe estar en los docentes. Encontrarle la vuelta, encontrar la forma de hacer que los chicos se interesen por lo que estamos enseñando.